En el final de la mesa de hoy vamos con otros temas, ya salpicón de temas, telegramas, los escucho, empieza. Jaime Jafé con su dedo acusador, hoy vino con el índice izquierdo terrible. Sí, bueno, ¿querés que cuente? Estaba cosechando mandarinas en el fondo de mi casa y con la tijera de podar confundí el dedo con la rama. Por lo menos quedó el dedo, quedó pero maltrecho. Yo mismo me lo curé, vamos a ver si sale. Bueno, como telegrama estuvo bastante bien. La chacra de Jafé. La chacra de Jafé, ¿qué tal? Tengo un telegrama, el jueves próximo, pasado mañana, 21 de julio, en la biblioteca del Poder Legislativo, en la sala central de la biblioteca, va a tener lugar una actividad referida al compromiso político de José Enrique Rodó. Está organizada esa actividad por la Biblioteca del Poder Legislativo y la sociedad rodoniana. La actividad va a estar encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados y va a consistir en un panel en el que se van a tocar tres aspectos de la acción política muy desconocida, pero muy importante, muy significativa de José Enrique Rodó. El marco histórico en que se insertó y cómo lo asumió José Enrique Rodó, su actividad parlamentaria y su calidad de militante y dirigente del Partido Colorado, en que tuvo desempeños de mucha importancia, más allá del ámbito parlamentario, aparte de lo que hizo, que fue también muy trascendente en el ámbito parlamentario. Esto es a las 18 horas del jueves próximo, 21, en la sala central de la Biblioteca del Poder Legislativo. Bueno, todos anotaron ya, mirá, cada uno con su teléfono, en el calendario puso la recomendación. Bueno, a mí me gustaría mencionar, estamos en julio de 2016, estamos a un siglo de un año clave en la historia política del Uruguay, en particular por el hecho de que hace un siglo Uruguay iniciaba su camino para transformar la primera constitución en su segunda constitución que permitiría la democratización plena del sistema político. Y en el mes de julio de 1916, más precisamente el 30 de julio, se realizó lo que los politólogos y creo que los historiadores también consideramos la primera elección libre y con garantías, con votos secretos en la historia del país. Estamos conmemorando, digamos, un siglo de elecciones libres, si bien hemos tenido alguna interrupción que otra. No todos los países pueden, ni de América Latina, ni de Europa, no todos pueden conmemorar un siglo de elecciones libres. Y yo creo que ese es un punto muy importante sobre el que se debe reflexionar. Le dedicamos tiempo en una próxima mesa, ¿te parece? Estaría bueno incluso invitar historiadores, ¿no? Porque en realidad es un proceso bien interesante donde, bueno, hay un papel importante de los partidos tradicionales, del partido nacional, del riverismo, presionando porque, bueno, porque las elecciones se realizaran con garantías y eso me parece que es un elemento que vale la pena recordar. Tengo tiempo para un telegrama más. Un telegrama. Aprovecho, siguiendo con el tema de los municipios y la descentralización, hoy se presenta en la Facultad de Arquitectura un estudio, un trabajo hecho sobre el tema de la descentralización y los logros que ha tenido un estudio hecho por Esqueloto y María de Barbieri. Y me parece interesante porque no se está, me parece, analizando suficiente y valorando el tema de la creación de los municipios y lo que eso debería ayudar a la gestión de la intendencia. Entonces me parece interesante después de un tiempo ver en qué se ha mejorado y qué cosas se pueden hacer. Mariana Pommies, Jaime Yafé, Daniel Chaschetti, Romeo Pérez, gracias por acompañarnos en otra de estas mesas. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Ya tenemos un tema incluso previsto, por lo visto. Sí, creo que vale la pena, porque estoy seguro que para muchos de nuestros oyentes, este aniversario, estos 100 años de los que ha hablado recién Daniel, casi que son algo desconocido. Bueno, noticias. Viene la actualización a media mañana con Romina Andioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Estaremos en primera fila a cargo de Débora Quirin y también nos ocuparemos de un tema muy trascendente, pero muy trascendente. Pondremos a punto la cuestión esta del Pokémon GO.